Bueno, pues hoy nos toca almorzar con una amiga muy, muy estimada. Nos vamos a ver en la ciudad de Whittier, en un lugar que se llama Madres, que supuestamente sirve en un almuerzo, pero súper delicioso. Así es que nos dirigimos hacia el restaurante Madres en la ciudad de Whittier, California, y pues en algunos momentos nos vamos a reunir con, para platicar un rato. Nos vemos enseguida. Y sí, pues estábamos tratando un tema que al parecer a mucha gente le molesta, ¿no? Cada quien tiene sus problemas, ¿no? Cada quien se molesta por cosas diferentes. Pues nos hicieron una llamada el otro día al show de Oscar Flores, diciéndonos que pusiéramos un programa, ¿ok? Un programa que se tratara de los apellidos de la gente. Apellidos de la gente que te caen en los huevos, se llama. La razón de hablar de este drama es que al parecer hay unos apellidos que a la gente le molestan mucho, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué es lo que me molesta a mí? Y no es tanto que me molesta, sino que se me hace raro. Por ejemplo, vamos a hablar de México. Vamos a hablar de apellidos que son en español y apellidos que son, que tienen la gente mexicana, pero que no necesariamente son apellidos naturales mexicanos o españoles. Por ejemplo, A mí me caga un apellido y no quiero insultar a nadie. Simplemente estoy diciendo mi opinión, ¿no? Por favor, no se vayan a molestar. Pero a mí me caga un apellido que una persona tenga que se llame Monsi Baez. ¿Qué chingas es eso? ¿De dónde viene? A ver, échenos una llamadita o marquen sus comentarios ahí para que nos digan ¿De dónde viene el apellido Monsi Baez? Es uno que... Y no creas que me molesta porque suena mal, ni porque esto, que el otro... Simplemente porque no sé de dónde viene. Quiero saber de dónde viene el apellido Monsi Baez. Y si ustedes saben, pues, háganmelo saber. Ese es uno. El otro... El otro parece que es Jauregui, que tampoco es un apellido en español o mexicano. Al parecer, yo esté por medio de una persona con la cual yo fui a la escuela. Me había explicado que el apellido era alemán. Exactamente no sé, pero ustedes díganos. Jauregui... ¿Es un apellido alemán? Dejen sus comentarios. Y el otro apellido que me caga... Es... Monserrat. Ahora, hay unas personas que lo llevan por nombre principal. Y otras personas que lo llevan como apellido. Monserrat es otro pinche apellido que... ¡No mames! Yo todavía me encontré a un güey que estaba, pero... Como Maclovio. Y su apellido era Monserrat. Ahorita les voy a decir en el otro... Segmento. ¿Cómo se oye todo? ¿Ok? Ahora le puedes. Y ahorita les acaban de mandar otro texto. Pero este chavo se llama... Este chavo es un japonés. Y se llama Yohichiro. Yohichiro. Es un nombre muy natural en japonés. Lo que no está muy natural... Es... Su nombre... Su apellido en español. Entonces lo vamos a contar. Y no es porque nos estamos burlando ni nada. Simplemente estamos hablando de... Apellidos que te caen en los huevos. Apellidos que te caen en los huevos. Se llama... Este segmento... Que estamos haciendo en el show de Oscar Flores. Y acompáñenos y díganos... ¿Qué es un apellido que te caen en los huevos? Y para continuar con Yohichiro... Yohichiro. Se apellida... Casa Sola. Yo un chiro Casa Sola. Debe haber alguna pinche razón... Porque la casa está sola, ¿no? O sea, antes se apellidaba Casayana el huey. O Casagrande. Pero ahora se apellida Casa Sola. ¿Por qué? Porque quien chingados... Va a querer un apellido... Un nombre... Yohichiro. Y no me tomen mal. Obviamente existen esos nombres. Pero... Yohichiro Casasola. ¿Qué putas? ¿Qué putas? O lo ves. Síganos llamando. Síganos... Sigue en conexión con el show de Oscar Flores. Para que nos sigan diciendo... De más... Apellidos... Que te caen en los huevos. Mientras tanto... Estamos buscando... Un restaurante... En el cual nos vamos a reunir... Con una amiguita... Bien... Chingoncísima... Que... De vez en cuando... Nosotros juntamos a... Almozar... Y... Y nos va muy bien... Porque es muy chingón... La chava... Y... A mí me gusta muchísimo... Muchísimo... Ah... Juntarme con ella. Bien amigos... Pues... Continúen... Mandándonos más textos... Correos electrónicos... Lo que sea... Para continuar el segmento de... Apellidos... Que te caen en los huevos... Lo mismo que... Apellidos... Que me cagan... Bueno pues... Yo ya dije que me cagan los Sivaes... Y Jauregui... A ver... Síganos... Diciendo que les caga... O que apellidos... Les caen en los huevos... Vámonos a un comercial... Y regresamos... Enseguida... Y ahora vamos a continuar con el show de Oscar Flores... Y esta vez... Oh... Y parece pues... Vamos manejando... Porque vamos a ir a comer allá con una amiga... Y este... Vamos a ir a lo que le llaman brunch... En la ciudad de Whittier, California... Bueno pues... Estaba yo contándoles que... Me caen en la madre los... Unos apellidos... Y bueno... Dice el segmento se llama... Apellidos que te caen en los huevos... O que caen en los huevos... Pero no nomás eso... Sino que... Ponte a pensar en una cosa... ¿No? La gente que tiene... Descendencia latina... Y que van y le ponen a sus hijos nombres... Bien sofisticados... ¿No? Por ejemplo... Elvis... ¿Ok? El otro día... Llegué al DMV... Porque quería... Renovar mi licencia... Y de repente... Se oye... En la bocina... Se oye... Audez... Es pericueta... Me quedo así pensando... Escuché bien... Oye... Que raro... Y de repente... Lo vuelven a repetir... Alves... Es pericueta... No mames... Güey... ¿Quién? ¿Quién le puso... Alves... Es pericueta... A un pendejo niño? Los papás... Ten la pinche culpa... De esas mamadas... Hay otro... Que suena muchísimo... Que... El nombre es... El nombre es... Brandon... Pérez... Pérez... Mamones... Otro nombre... Que he escuchado muy seguido... Es... El de... Bueno... Hay muchos chavos, ¿no? Que le llaman Steve... Y que le llaman a Charlie... Todavía tiene eso... Tiene pase, ¿no? O sea que está bien... Pero... Yo me estoy referiendo más a los apellidos... Ya más sofisticados, ¿no? Como... Ay... A la horita que me quiero acordar... Porque no traigo el guión conmigo... Nunca... Me puedo acordar de los pinches nombres... Que me voy manejando... Todavía hace tarde... Todavía un chingo más... Pero... Brandon... Pérez... Como hay un pendejo que acabo de conocer... Que se llama Johnson... El güey se llama Johnson... Y su apellido no es Johnson... Entonces su primer nombre es Johnson... El apellido es... Cifuentes... Para ser sofisticado todo... Y llamarle un nombre... Mexicano... O latino... A uno de sus hijos... Que ya no lo hacen... Imagínate... Estás en el pinche DMV... Otra vez el DMV... Y de repente... Que se oiga... Guauhtémoc... 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 Smith... ¿Qué mames? ¿Quién va a hacer eso? ¿Verdad? Otro güey... Vamos a travesar el nombre de Johnson... ¿Te imaginas que el güey se llamará... Huichilopostli Johnson... Imagínate nomás... En el pinche DMV de repente... Huichilopostli Johnson... Please... See us at number 4... Huichilopostli Johnson... Number 4... Mamones... ¿Quién chingas hace eso? ¿Sí? O de repente que... Otra vez en el DMV... Que se oiga... Huichilopostli Johnson... Huichilopostli Johnson... No soy bien... ¿Verdad? Soy bien... Soy bien culero... Por eso hay veces... Este... Nos estaban pidiendo que... Hiciéramos un segmento de apellidos... Que te caen en los huevos... Y es lo mismo que... Apellidos... Que me cagan... Y... Bueno pues cada quien no tiene su pinche onda... Y solamente la mamá sabrá por qué chingos le llamó... ¿Te imaginas que un cabrón se llamara Cantinflas Knight? ¿Qué opinan ustedes en los apellidos cuando los mezclan? ¿Qué opinan ustedes en los apellidos cuando los mezclan? En español... Con inglés... Como... Quitláhuac Lighthouse... Quitláhuac Lighthouse... Por favor reporte la venta... A la venta número 4... Quitláhuac Lighthouse... Viene un pinche Quitláhuac con los guaraches... Y un pinche jorongo puesto al baboso... Ah... Pinche jorongo... Y el baboso no habla español... Bueno... Vamos a seguirle con el show de Oscar Flores... Y más mamadas... En... Apellidos que te caen en los huevos... ¡Vámonos! Ya me iba a estacionar ahí... Pero este hijo su... Anda ahí con el soplador ahí... Barriendo la calle... Y acabo de lavar mi pinche carro... No lo lavo más que una vez al año... Y ya está pinche unido... Cada vez que lo lavo... No voy a permitir que un baboso... Me lo llene de polvo... Y aquí se mira como que está bien vacío todo... Porque... Parece que pasa el abarrador aquí también... Por eso hay tanto estacionamiento... Bueno pues vamos a continuar con el show de Oscar Flores... Y apellidos que te caen en los huevos... Lo mismo que apellidos que te caen... Y nos acaban de... Nos acaban de mandar un texto... Diciéndonos que hay un güey... Que se llama... Que se llama Tyrone Acevedo... Vamos a darle un saludo para Tyrone Acevedo... Me apuesto que el güey... Ni siquiera sale de su casa... Te imagino que cuando estamos con el güey... Tyrone Acevedo... Pita madre... Bueno pues... Gracias al que nos lo mandó... El show de Oscar Flores... Caliente... Caliente... El show de Oscar Flores... Todo el mundo quiere ver... Con risas y alegría... Nunca decepciona... El show de Oscar Flores... Es lo máximo... Oh no no no... El show de Oscar Flores... Está que arde... Oh no... El show de Oscar Flores... Caliente... El show de Oscar Flores... Todo el mundo quiere ver... Con risas y alegría... Nunca decepciona... El show de Oscar Flores... Es lo máximo... El show de Oscar Flores... El show de Oscar Flores...